Los saboya en el fondo, son monarquía. Las personas a las cuales amáis y a quienes sois devoto, salen de estos acontecimientos frustradas, sí. Pero con vitalidad, con energía. Algo había de cambiar. Para que todo siguiese como estaba. El Partido Popular es una mezcla entre el Gatopardo de Lampedusa y la Trece Rue del Percebe de Ibañez. El genial Ibañez. Han tenido que salir por piernas Rajoy, Soraya Sáenz de Santa María, Cospedal. ¿Para qué? Para que al final todo siga igual. Fingen regeneración en las formas, pero en el fondo, ¡ay! En el fondo siguen siendo los mismos. Son los que pactaron una organización sostenida sobre una trama de corrupción que luego la tenían que pagar, pues, todos los españoles. Con recortes en sanidad, en educación, en pensiones, a los funcionarios. Los mismos enemigos. Los mismos enemigos de los servicios públicos y la libertad de expresión. Los mismos que saquearon las arcas del Estado y que tienen más imputados que diputados ahí en el Congreso. Los mismos que les llevaron la cartera y los sobres. A Aznar o a Rajoy son los que dicen ahora que lo pasado, pasado está, que solo fuma el sueño. Los españoles hemos picado demasiado ese anzuelo. Sobre todo porque cuando no picabas, te buscaban y te molían a palos o te fusilaban. Y ahí están los del PP lanzando otra vez el anzuelo de un nuevo y flamante líder inflado a golpe de máster. Porque cuando abrimos un hospital o abrimos un colegio, estamos diciendo un viva el rey. Cuando pagamos las pensiones o pagamos un subsidio de desempleo o abrimos kilómetros de AVE o de carreteras o un aeropuerto, también decimos en gran medida un viva el rey. Cuando se atiende a un dependiente, también se dice viva el rey. Cuando se restaura un espacio público que no solo es neutral, sino que es de todos, también se dice viva el rey. Abramos una caja B para tener dinero disponible. Oiga, que esto no es legal. ¡Viva el rey! ¡Hagamos una amnistía para blanquear el dinero oculto en Suiza! Oiga, pero que igual no es legal. ¡Viva el rey! Claro, han rebajado 40 años la edad media de su ejecutiva, pero sus ideas siguen siendo las mismas de hace 50 años, pero con unas pequeñas gotitas de colonia cara. Un poquito de franquismo mamado en las cenas de Navidad, un poquito de enredos económicos aprendidos durante la juventud en universidades privadas, un poquito de celofán moderno neoliberal, y que venga a correr millas como los buenos emprendedores de sí mismos. Algunos ejemplos de ese intento de blanquear esa imagen caduca y gastada son especialmente tristes. Porque podían haber servido para reinventar a la derecha, podíamos haber construido una derecha que se pareciera a la europea, pero no. Ahí tenemos el caso emblemático de Javier Maroto, el nuevo vicesecretario del Partido Popular. ¡Ay, mira que lo han intentado! Pero la cabra... ...tira al monte. Maroto es un don celedón de la política que aterrizó en el PP tras licenciarse en Económicas, claro, en la Universidad Católica Privada de Deusto. Seguro que con unos trabajos impecables, porque en Deusto son gente seria y con el dinero no juegan. Es famoso que cuando Dios le dijo a San Pedro, toma una Biblia y unos dólares, y bueno, pues según lo que escojan, los mandas al cielo o los mandas al infierno. Y al día siguiente dijo, señor, señor, ha venido uno que ha cogido la Biblia, ha metido los dólares dentro y se la ha llevado. Dicen, vaya, se nos ha vuelto a colar otro del Opus. En fin, que en las nuevas generaciones del PP, Maroto aprendió que si quieres llegar lejos en este partido, tienes que ser disciplinado, obediente, atento, servicial, un pelota en sentido puro, ¿no? Pues eso, como su jefe y amigo Pablo Casado con Aznar. Vamos, que hasta puedes negociar un caballo regalado por Gaddafi, porque a caballo regalado no le miren ni los dientes de la derecha ni los dientes de la izquierda. Gracias a todas estas virtudes pasó un poco tiempo de concejal y segundo de Alfonso Alonso, alcalde de Vitoria. Un ascenso en el que influyó también su lenguaje radicalmente populista. Que vienen exclusivamente porque les han dicho, aquí se puede vivir de las ayudas sociales. Y eso a mí en sí mismo me parece fraude. Cuando todo el mundo creía que no podía haber nadie más friki que Javier García Albiol, llegó Javier Maroto y rompió todos los registros. Hasta la Comisión Europea tuvo que dejarle en evidencia, tachándole de racista y xenófobo en un informe. Según Maroto, la administración pública no está para ayudar a los inmigrantes, que son unos jetas que vienen a aprovecharse de nosotros. Después vendría Casado a decir, claro, que es que las inmigrantes son todas una cuerda de prostitutas. Bien, estos cristianos. Tampoco a los parados de larga duración, porque lo único que hacen, según él, es vivir del cuento. Tampoco a las mujeres que utilizan la violencia de género solo para recibir ayudas. Claro, dame una paliza a ver si me dan unos eurillos. Esto lo dicen estos caraduras que llevan toda la vida viviendo de lo público. ¿Para qué está entonces la administración? Pues para hacer millonarios a políticos y empresarios corruptos. Los de las tramas, mafiosas, de la gulte, en la púnica, lezo, nos, taula. Para vivir toda la vida de ser cargo público, como esa mujer liberal que es Esperanza Irre, y de paso, después financia a ese pedazo de español que no ha trabajado en su jodida vida, como Santiago Abascal. Siempre cobrando del erario público, claro. Luego dicen, es que España, es que España. Claro, la España que desangráis cobrando de lo público. ¿Para eso sirven esos impuestos? Aprovechateguis. Lo único bueno que ha hecho Maroto en su trayectoria política es poner de acuerdo a todas las fuerzas políticas de Vitoria. Como ninguno quería que semejante xenófobo siguiera manchando el nombre de la ciudad, en 2015 se pusieron de acuerdo para desalojarle de la alcaldía. Por aquella época también tuvo problemas con el Tribunal de Cuentas a cuenta de un inmueble. Al parecer, cuando era concejal de Hacienda y Alfonso Alonso Alcalde, pues alquilaron un local para los servicios municipales en condiciones, bueno, pues que le pareció a la justicia sospechosas. El coste del alquiler ascendía a 7,6 millones en 20 años, cuando por ese precio podían haber comprado tres locales como ese negociazo. Se ve que entonces no le preocupaba tanto la buena gestión de la administración. Un político del PP imputado, ¿cómo? A ese hombre hay que ficharlo, dijo Rajoy. Así es como Javier Maroto escaló su penúltimo peldaño dentro del partido. El resto de la historia, pues ya es conocida porque es cercana. Una difamación por aquí, una mentirijilla por allá, bueno, lo que hacen todos para medrar en ese partido popular. Que si Podemos es ETA, que si el 8M era una manifestación de la izquierda y la ideología de género, a los jovencitos del PP les dijeron, o nos sacáis del agujero de la corrupción llenando las televisiones de mierda, o vais a tener que buscaros un empleo como todo el mundo. Y el miedo mueve montañas. Sirisa, Podemos, Podemos, Sirisa, si se puede somos lo mismo. Claro, cuando te pasa luego esto, pues quedas bastante trasquilado. Yo creo que es importante... Pero aún y todo, aún y todo, es comparable la situación. No, pero si son cosas distintas, yo creo que lo que decían... Con Sirisa, con Podemos, la situación económica de un país y del otro. Mira, lo que es comparable es que si no tomas medidas, lo que puede pasar es que el país se te vaya. Difamador, insensible, mentiroso, xenófobo, machista. ¿Por qué más se le puede pedir a un buen vicesecretario del Partido Popular? Javier Maroto es que lo tiene todo, para seguir donde está, sin aspirar a más. Lo doloroso es que Maroto asumió públicamente su homosexualidad. Y ese gesto, que podía haber sido valiente si hubiera asumido el dolor que el colectivo homosexual... ...ha vivido en esta católica, apostólica y romana España, hubiera servido de algo. Pero no. De esa lucha, que Maroto seguramente nunca dio, no sacó ni la más mínima empatía por ninguna otra pelea. A estos del PP, lo de la memoria siempre les molesta. Incluso en casos donde uno podría imaginar una mayor sensibilidad que has sufrido... ...pues sensibilízate con los que sufren. Pero para ser homosexual, y de derechas, nos cuenta Maroto, nos sobra la memoria. La memoria de la lucha de los homosexuales. Y a las minorías, que les jodan. Y Lorca, que se joda, porque sería homosexual. Pero era rojo. Todo un caballero, Maroto, todo un caballero. Que lo sepa todo el mundo, que estoy haciendo cambios. Mire usted. Mariano. ¿Me llevas al gobierno como Alfonso Alonso? Mejor que eso. Te voy a dar una viceconsejería sectorial. Te lo mereces, Javier. Te lo mereces. ¡Gracias!